Quien nos puede aclarar un poco el panorama respecto de los consumos y qué hacer para tratar de limitar esos consumos para los que estén, digamos, atados a efectivamente este requisito para poder seguir con una tarifa subsidiada, tiene la gentileza ahora de hablar con nosotros el ingeniero José Estela, que es docente de la Universidad Tecnológica Nacional y nos va a hablar un poco de eficiencia energética. Ingeniero, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, hay, digamos, hay una franja de usuarios que va a mantener los subsidios siempre y cuando, o mejor dicho, hasta consumos establecidos, en el caso puntualmente de la energía eléctrica y en el caso puntualmente del gas. Sí, y la pregunta es, se habló mucho, sobre todo en la energía, de este límite de 400 kilowatts. Lo que nos explicó y nos interesa saber es si una familia tipo, de 4 personas, como para tomar un modelo habitual, esa familia, para esa familia, digo, es posible o prácticamente imposible mantener esa línea de consumo sin superarla mensualmente. Sí, está buena la pregunta. Estadísticamente, y también en la provincia de Santa Fe, un consumo de 800 kilowatts hora bimestrales es un consumo interesante, es un consumo alto. La mayoría de los clientes que tiene la EPE y las cooperativas eléctricas, no hay que olvidar que también el 10% de la población de la provincia de Santa Fe, está abastecida por distintas cooperativas eléctricas, no supera o no superaría, digamos, ese umbral de consumo bimestral. Podría darse el caso que, así como preguntás de una familia tipo, superarlo en el verano, en enero, febrero, es posible superar ese consumo de 800 kilowatts hora. Bien, la pregunta es, bueno, efectivamente, para esos meses de mayor consumo, con qué acciones que podemos llevar adelante podemos llegar a controlar, digamos, amén de lo que sabemos, apagar las luces, fundamentalmente, que no se usan, ¿no? Sí. También, como decían anteriormente, era necesario o es necesario que vayan tomando los verdaderos precios, los energéticos, energéticos, que tienen un montón de incidencia. Y nosotros, como consumidores, tenemos que tomar conciencia respecto a la eficiencia energética o en el clima. ¿Qué es lo que podemos hacer para no superar este límite de los 400 mensuales u 800 bimestrales? Primero, digamos, por ahí, cambiar un poco las costumbres con el uso de los distintos artefactos eléctricos. Bueno, en este momento, cuando están haciendo este aumento a este segmento de clientes, yo creo que es el momento adecuado porque está bajando el pico de consumo del gas y no está todavía creciendo el pico de energía eléctrica. Entonces, los verdaderos costos, digamos, los vamos a ver en los meses de diciembre, enero y febrero. Entonces, hay que aprovechar este tiempo como para hacer eficiencia energética. ¿Dónde podemos hacer eficiencia energética? El elemento que va a consumir mucho ahora, que no vamos a usar tanto el aire acondicionado para calefaccionarnos o refrigerarnos, es la heladera. Ahí tenemos que hacer foco en el uso adecuado de la heladera, que cierre bien la heladera, que esté aireada, que no esté sobrecargada, detener los alimentos o algunas de las cosas que uno quiere refrigerar más allá de las necesarias. Ese es, digamos, un elemento a tener en cuenta. El otro elemento a tener en cuenta es también el buen uso de la pava eléctrica. Otro elemento a tener en cuenta es el buen uso del dispenser, si uno tiene dispenser. Un gran consumidor de energía. Si uno lo puede eliminar, bienvenido sea. Y si no, habría que conectarle un timer de tal manera que lo apague en las horas donde no sea que sea la noche. Bien, esto es importante. ¿Estos serían los tres artefactos que más energía consumen? No, necesariamente. Uno de los que más consumen es el televisor, y ahora tenemos televisores de 32 pulgadas para arriba, digamos, un televisor de 140 pulgadas consume 140 watts. Entonces uno dice, bueno, hice toda la eficiencia energética que pude, la iluminación, que no nombramos, pero uno puede cambiar toda la LED, pero el televisor está prendido muchas horas y nadie está mirando. Entonces, lo que me estoy ahorrando, por un lado, lo estoy gastando quizás en el televisor, mirando, estando encendido un televisor que nadie mira. Entonces uno tiene que también cambiar la costumbre de solamente que el televisor esté prendido, y fundamentalmente cuando están mirando a ustedes en el envío de noticias, y cuando no lo miran, que lo apague. Ese sería un cambio de costumbre. Cuando van a comprar, si tengo que cambiar elemento, algún electrodoméstico, lo voy a cambiar y voy a comprar aquellos que sean lo más eficientes posible. Puede salir un poco más caro, pero lo voy a ahorrar con el tiempo. Claro. ¿Qué pasa con las luces testigos que quedan encendidas en nuestros electrodomésticos, en la mayoría? Las luces testigos que todos los electrodomésticos tienen, el televisor tiene, tiene los aire acondicionado, tienen los equipos de música, tienen la radio, tienen un consumo bajo, cuando el electrodoméstico es más nuevo, esa luz de testigo gasta mucho menos, pero tiene su gasto. Si uno tiene varios artefactos que tienen luces testigos, sería conveniente conectarlo en una zapatilla y desenchufar esa zapatilla cuando uno se va a dormir, de tal manera de que no consuma la noche. Por eso también se denomina consumo vampiro, porque siguen estando encendidos en horario nocturno. Ingeniero, en el caso del gas, ¿puede haber una referencia? Porque la segmentación indica que se subsidiará hasta el 70% del consumo. ¿Puede haber una referencia de cuántos metros cubos estamos hablando para llegar a ese 70% y al mismo tiempo, bueno, el ahorro también pasa por la buena utilización de la calefacción y del calefón, me imagino? Sí. En el tema del gas y en el tema de la electricidad, lo que primero hay que hacer es eficiencia energética. Y después hay que ver, una vez que yo hice la eficiencia energética, ver si uno puede colectar paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica y también colocar calefones solares para agua de calentamiento sanitario, inclusive algunas tecnologías de calefones solares permiten también calefaccionar ambiente. Si uno, y yo creo que es el momento de aprovechar, porque la provincia de Santa Fe ha alargado una línea de crédito, como para la instalación de energías renovables y agua de calentamiento sanitario, en estos momentos, digamos, a través de créditos accesibles para toda la población. Respecto del uso del gas, digamos, si uno tiene una estufa, o si tiene que comprar una estufa, tiene que tener termostato. El termostato, digamos, es un elemento que corta la demanda de gas en el momento que llega la temperatura a que está establecida en ese termostato. Y eso es crucial, digamos, porque el que está adentro de la habitación no se da cuenta que la temperatura puede seguir aumentando si uno pone al máximo, digamos, una estufa que no tiene termostato. Respecto de la segmentación de este 70%, ya los precios están establecidos, digamos, en lo que se llama el precio en el transporte, que sería acá el precio de Camesa. Eso ya está establecido a nivel nacional de cuánto va a ser y lo que sí, digamos, es cuánto se va a ir trasladando. Ahora no va a tener impacto porque en estos momentos nosotros estamos dejando despacito el frío y nos vamos a ir acercando a esta temperatura más agradable. El impacto del gas fuerte, digamos, se ve en la factura en la que vino y en la que va a venir. Entonces, por lo que queda del frío, uno también recomienda tener la estufa, la mínima que yo puedo tener prendida dentro de la casa, digamos, porque por ahí puede haber tres, cuatro estufas, depende de la casa que uno tiene y están todas prendidas, ¿sí? Y uno entra y está un horno, digamos. Entonces, eso es la energía totalmente ineficiente que uno puede gastar. Después, digamos, si uno tiene que construir una casa nueva, que la construya de manera eficiente, que sea una eco-vivienda y que tenga en cuenta también este tema de agua de calentamiento, de agua de uso para calentamiento, para lavar los utensilios y para bañarse y para calefaccionarse, tenga también una división, una separación con el medio ambiente lo más adecuado posible. Es decir, un buen diseño de una nueva construcción que por ahí requiere un costo adicional en pesos, pero eso se va a ver ampliamente rentable por la menor cantidad de energía que yo voy a tener que poner para calefaccionar o para refrigerar. Bien. Ingeniero, una pregunta que le deben hacer hasta el cansancio. ¿Qué hacemos con el piloto del calefactor y el piloto del calefón? Con el piloto del calefón, uno diría, bueno, me voy a dormir, lo apago. El piloto del calefón medido consume el 10%. Y está prendido las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando el calefón empieza medio que tengo que andar llamando al plomero porque se me apaga la llama, porque tengo que cambiar el diafragma, aparecen esos problemas, yo diría, saque ese calefón y ponle uno que no tiene piloto. Los nuevos calefones a gas vienen sin piloto. Esto que significa que no va a tener ese 10% de gasto en la factura de gas y permite que cuando pase el agua, ahí se prenda automáticamente el dispositivo para acá calentar el agua. Entonces, digamos, la recomendación sería cambiar para un calefón que no tenga piloto. Si sigo teniendo el calefón, mi calefón sigue andando bien y yo debería tener la precaución de apagarlo. Lo que pasa es que acá en Santa Fe, como uno está acostumbrado a gas natural por redes, esas cosas no lo hacen. Yo que soy de orina en Reconquista, nosotros en Reconquista usamos el gas para dos cosas, para lavar los platos y para bañarlo. Y cuando lo vamos a bañar, cada uno prendía el calefón y después de bañarse apagaban el calefón. Esa era en conducta, digamos, que teníamos en tiempo cuando yo tenía pelo. Uno después se va acostumbrando a mejorar el confort, pero si uno va, digamos, a otras latitudes, estas conductas y costumbres de ahorro energético todavía siguen vigentes. Y yo creo que es hora de que adaptemos esas conductas. Hay que pensar también que un kilowatt hora gastado en nuestras casas significa 3,3 kilowatt hora en gas que se saca en vaca muerta. Bien. Bueno, le agradecemos muchísimo, ingeniero, que nos haya ilustrado sobre todas estas cuestiones. Por supuesto, nos faltará oportunidad para que lo volvamos a consultar y es importante que podamos difundir todas estas cuestiones que pueden hacer no solamente que paguemos un poco menos en la factura de los servicios, sino que también ahorremos energía, que no es precisamente lo que sobra en nuestro país, ¿no? Es así, la energía no sobra en ningún lado del mundo ni nunca sobró. Nosotros podemos hacer un montón de cosas en nuestras casas, podemos hacer un montón de cosas en las escuelas, podemos jugar a ver quién ahorra, quién detecta el lugar que más se puede ahorrar en casa, podemos trabajar alrededor de lo que se denominan por ahí núcleos de aprendizaje prioritario en las escuelas, el cambio climático, la energía, cómo podemos transformar la energía con la menor pérdida posible, podemos aprender de termodinámica, podemos aprender de física, podemos aprender de química, alrededor de energía, su ahorro y su menor impacto al medio ambiente. Ha sido muy amable, hasta la próxima. Próximo, muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí está, ¿eh? Bastante claro, ¿eh? Hay que cambiar algunas costumbres y me parece que esto es importante, no solamente, como lo decíamos, para pagar un poco menos en los servicios tras los aumentos que van a aplicarse, sino también para ahorrar energía, que este es un punto también importante y vital. Importante, sin dudas. Gracias.